Te estoy amando loco a Messi Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me aconvenso Si me aconvenso Dame tu ausencia Que me aconvenso Lo estoy amando loco a Messi Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me aconvenso Si me aconvenso Dame tu ausencia Que ya me abreso Layla 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 lay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!